a sus órdenes señorita donde vamos Jaime a la casa por favor como no señorita inmediatamente que tal amigos como están bienvenidos a zona autos oigan amigos el día de hoy nos encontramos en el tianguis del tapatío en la descripción del vídeo les vamos a estar dejando toda la información yo soy Fer para los que no me conocen y yo soy Miranda quédense a ver este vídeo acompáñenos amigos amigos pues miren nos vamos a transportar en el tiempo mostrándoles este precioso Ford Grand Marquis vean qué belleza de auto un auto enorme un auto elegante vean nada más oigan vamos a ir por partes este es un Grand Marquis modelo 2003 100% mexicano porque muchos se confunden a veces no es americano no este es 100% mexicano el interior en piel digital todo original todo pagado excelente manejo compare el precio el precio ver amigos no lo tiene puesto pero yo ya pregunté oigan por este precioso auto están pidiendo 117 mil pesos mira nada más la belleza de este auto lo grandote que eran en ese año modelo 2003 117 mil pesos y te paso el número de contacto 33 32 88 12 02 para que llames y preguntes toda la información que necesitas saber de este bonito Grand Marquis oigan vamos a verlo un poquito más a detalle en ese año vean estos traían aquí esta combinación digital para ingresar al auto sin la necesidad de llave aquí tú le anotabas pi 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 ya saben que en esos años los abogados los licenciados que les encantaban estos autos se echaban unas copitas de más y perdían las llaves bueno no las perdían no las encontraban entre el tacuche y ya nada más aquí le tecleaban la combinación y paz de volada pum vámonos oigan estos autos en su época era lo más elegante lo más fifí que había ay que tal placas de Jalisco este tipo de auto todavía se fabricó durante un par de años más amigos pero sin duda estos autos el año el año que sea como gustó mucho en México vean sus rines originales muy buenas llantas por cierto su línea que tal pintura original es un auto que no está chocado amigos miren todavía conserva su calcomanía de Jiménez automotriz vean el frente que tal miren completito su parrilla que venía en este cromo vean que tal su fascia vean no está golpeada muy muy bien otro detalle que me llamó la atención de este auto chequen 10.4 era el kilometraje que te daba este auto en ese entonces posiblemente ya ahorita la mejor consume mal aparte que esas eran en en laboratorio como les llamaban verdad así es de que este que bueno fuera que te diera 10 kilómetros por litro algo muy muy difícil desempañante trasero vean todos sus cristales originales y todos los cristales están tatuados o marcados no sé cómo se les llame miren qué tal vean su línea qué bonito está quieren ver el interior vamos adentro porque acá ya nos ganó Miranda se nos adelantó y vean qué tal oigan por cierto Miranda se vistió exclusivamente con este look para este tipo de autos qué tal te parece este auto Miranda está muy elegante está muy bonito para la época o los años que es este auto y a Miranda se le hace elegante vean este detalle que tiene aquí en madera oigan estos ya contaban con bolsas de aire frontales el estéreo chequen esto es algo que me llamó la atención el estéreo compact digs y cassette ¿quiénes de ustedes se acuerdan del cassette? por ahí hay varios milenial que ni se acuerdan pues Miranda ¿tú conocías los cassette? sí ah ok bueno ya me sorprendió oiga pues miren si tú eres amante de la música y tienes por ahí tus cassette de Frank Sinatra que eran eran de la época amigos de estos carros puede escuchar ese tipo de música pues mira aquí los vas a poder reproducir su estéreo original aire acondicionado aquí están viendo los controles aquí venía su reloj ocupamos la llave para que encienda el reloj pero vean cada detalle acá el volante no sé si alcancen a ver que todavía se alcanza a notar un poco el grabadito del volante esta es señal de que el auto no ha tenido mucho desgaste y aparte estos autos ya venían con controles al volante para el estéreo ya estos contaban con pantalla digital amigos ven aquí el detalle del retrovisor aquí trae estos creo que eran para que no te encandilara la luz y miren acá tenemos más detalle eran unos unos autos que tenían muchos detalles muy finos en esa época mira este compartimento que tal para poner dos lentes miren que tal muy muy bonitos luz de cortesía aquí lo están observando miren las luces muy prácticas para la dama que se quería este retocar acomodar el cabello miren y adicional trae esta otra visera fíjense me lo recorro chequen esta no se la sabían verdad amigos miren doble visera algo escaso o raro vean chequen los detallitos que tal muy muy bonito oigan y el interior en negro en piel este es totalmente en piel piel genuina de buey miren nada más ahí les mando saludos amigos a todos mis seguidores oigan vean la parte de atrás el espacio que tiene vean muy muy bonito su alfombra la original vean los tapetes también son los originales vean las molduras del pis alfombra muy muy bonito no me alcanzo no me canso amigos de maravillarme viéndolo quieren ver el motor vamos a ver el motor que ya ahorita nos hicieron el favor de abrir el capó pero yo quería que observaran un poquito a detalle y ahorita les voy a enseñar también el maletero oigan amigos y ahora acá ya estamos en el frente quería mostrarles el tablero como les hice mención digital 105 mil no sé si lo alcancen a observar si no ahí yo les hago un zoom 105 mil kilómetros recorridos originales chequen pues una excelente opción difícilmente te vas a encontrar un auto con este trato miren amigos ya me hicieron el favor de abrir aquí el cofre o el capó como lo conocen para que vean el corazón sote ahora si es el corazón sote estos autos amigos traían el motor 4.6 obviamente 8 cilindros pero vean lo enorme del frente el motor también full injection que está todo su sistema de banda de distribución vean lo que les daban servicio a los autos vean y vean la parte de acá de arriba esta otra de Ford Motor Company y vean la guata en perfecto estado no está nada maltratado chequen muy muy bien y el sonido miren el sonido finito suavecito que tal hasta en eso se fijaba Ford en este tipo de autos muy muy finitos oigan amigos otra cosa que no quería yo pasar sin mencionarles la enorme cajuela vean nada más oigan esta es una habitación aquí increíble este forro de la llanta de refacción vean ahí está su llanta de refacción acá tenemos el extinguidor que tal wow realmente muy muy espacioso oigan otra cosa miren estos ya contaban con este látigo o si es un látigo para abrir la cajuela de adentro recuerden que en ese tiempo los encajuelaban a los riquillos a los fifís como los metían y miren con esto salían ahorita vamos a hacer la prueba le vamos a pedir a Miranda que pase y la vamos a encajuelar oigan amigos que tal les pareció este auto que les acabamos de presentar la verdad muy muy bonito muy elegante para su época si tú estás buscando un auto de este tipo pues mira date la recia porque estos vuelan aquí nos transportamos un poco en el tiempo en los noventas como les hice mención estos autos eran para gente adinerada amigos ahora mira por 117 mil pesos puede ser tuyo y es un auto que no te lo vas a acabar porque estos autos 100% hechos para toda la vida por último si eres visitante nuevo te invito a que te suscribas también no olvides activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que se suba un video nuevo yo me despido yo soy Fer y yo soy Miranda no olviden dejar sus lindos comentarios darle like y compartirlo hasta luego que pase y la vamos a encajuelar pásale pásale Miranda te vamos a encajuelar